Para mi hermano Esosulín Se murió mi padre A quien quise tanto Están sepultados en el Campo Santo Están sepultados en el Campo Santo En el Campo Santo y están sepultados Se murió mi padre Todavía no quiero Se murió mi padre Todavía no quiero Están sepultados en el Cementerio Están sepultados en el Cementerio En el Cementerio y están sepultados Están sepultados en el Cementerio El que esté llorando en este momento Dejenlo que llore en el sentimiento 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 Gracias Gracias